qué tal amigos el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente a lo que hemos hecho en lo que va de este canal este pequeño canal el día de hoy vamos a hablar sobre algo que me ha estado llamando la atención cada vez más y no tanto preocupándome pero si me pone a pensar y vamos a hablar sobre el tema este o la ley esta tonta ley que ya está sonando cada vez más de cerrar zoológicos de quitar las pimps para dejar de reproducir animales en cautiverio y mucho más digo no estoy muy enterado con lo del tema ya que pues lo he estado escuchando poco en varios canales en televisión pero la verdad no sé no sé me pone a pensar muchas cosas ya que es una ley tonta ya que pues no tienen algún respaldo algo que los respalde para poder poner esa ley ya entrando un poco más les voy a mencionar más o menos como esta es la cosa aquí se está haciendo una ley de una persona que la verdad digo ni conocía no sabía o yo que sepa no sabe del tema como tal pero está organizando una ley que se llama animal hero o héroes animales más o menos así se llama y quieren lograr todo esto quieren quitar pimps quieren dejar de lograr que sigan los creadores reproduciendo animales quieren cerrar lo que son zoológicos ya que pues para ellos supongo que se les hace algo muy cruel ellos decían que pues la vida silvestre sea silvestre o la vida animal sea silvestre no en cautiverio y tal vez podamos pensar que a lo mejor sería lo más recomendable pero qué pasa muchos animales ya no pueden estar en vida silvestre ya que si no morirían por eso mismo se han estado extinguiendo varias especies en los últimos años y gracias a zoológicos y lugares en cautiverio han podido zólogos o biólogos lograr la reproducción de este tipo de animales que han estado a punto de la extinción al borde de la extinción por mejor dicho entonces si esta ley se aprueba todo eso peligra ya que ya no estarían dejando que siga la reproducción en cautiverio ya se estaría perdiendo todo lo que es en cautividad digo yo sé que muchas personas pues no tratan a los animales en cautiverio como debería de hecho pues llegan a tratarlos a lo mejor inhumanamente pero es contada es contado eso ya que pues la verdad yo he visto hay zoológicos donde la verdad pues cuidan bien a los animales como les menciono hay muchos animales de estos que ya no pueden dejarlos en libertad ya que pues desde su nacimiento fueron creados en cautividad y pues así tienen que terminar su ciclo de vida entonces si esta ley se aprueba todo eso se va a perder ahora hablábamos un poco de los pims estos pims o permisos mejor dicho para poder reproducir animales en cautiverio y con papeles de legal procedencia entonces en este caso estaría afectando esta ley que quieren proponer o que quieren promover entonces afectaría a muchísimos creadores muchísimos reproductores a lo mejor uno como creador de canal o material no nos afectaría como tal viéndolo de esa manera pero nos afectaría en nuestro ecosistema como les he mencionado también para los que no lo sepan bueno yo soy de la ciudad de méxico y aquí cerca tengo lo que es xochimilco es ahora sí que el hábitat del ajolote mexicano aquí desafortunadamente me parece que ya no hay ajolotes en los canales de xochimilco por lo mismo de que pues el agua ya la verdad es un agua ya muy sucia no tiene vida la verdad no sé si aún queden unos cuantos ajolotes en esa agua pero la verdad lo dudo y pues también el ajolote es un animalito que estuvo a punto de la extinción o al borde de la extinción y gracias a criadores con pims con permisos hemos podido preservar o han podido preservar este tipo de animalitos como es el ajolote mexicano y que representa a la comunidad mexicana ya que esta es únicamente endémico de méxico este ajolote y pues todo eso estaría perdiendo como les menciono principalmente estarían dejando de criar ajolotes entonces únicamente los que quedan yo creo los estarían mandando pues a lagos charcas donde puedan reproducirse pero todos sabemos que no va a ser así ahora otra cosa si esto llegara a hacerse válido empezaría más la la caza furtiva por así decirlo de animales obviamente si aquí con permiso no los están dejando que reproduzcan con permiso ilegal procedencia pues obviamente si esto se se termina pues nuevamente estarían haciendo lo que es sacarlos de su hábitat ya que eso como lo hemos mencionado pues no es bueno la verdad porque digo a lo mejor yo ahorita como ya más grande lo lo capto así yo cuando era niño pues a lo mejor me emocionaba el capturar una rana un ajolote o cualquier animal y traérmelo a mi casa meterlo a una jaula y dejarlo ahí pues ya conforme vas creciendo vas entendiendo que eso no es bueno eso no es bueno si te encuentras un animalito es mejor dejarlo en donde lo encontraste que siga su ciclo de vida porque como les acabo de mencionar así como tú enviarías a lo mejor un animal que estuvo en cautiverio toda su vida y ya lo quieres en su etapa adulta mandarlo ya a libertad va a ser muy difícil que sobreviva igual un animal que tú captures en libertad y lo quieras poner en cautiverio va a ser muy difícil que se te logre lo digo por experiencia digo la verdad yo lo llegué a hacer y pues si es una idea muy tonta algo que pues no recomiendo que hagan y por eso mismo todo esto pasaría a primer plano si es que se logra este tipo de leyes que quieren hacer con los pims fuera con los zoológicos fuera y todos los lugares de reproducción de animales pues obviamente los pocos que quedaran en libertad pues empezarían a ser cazados capturados o simplemente exterminados por lo mismo de que pues el ser humano como sabemos pues no no respeta el ecosistema no respeta la naturaleza yo sé que no todos pero pues si hay la verdad seres humanos que pues se les hace más fácil matar a un animalito por temor a que vaya a hacer daño a que vaya a afectar a lo mejor este estando pues cerca de ellos entonces pues de igual manera todo esto pues lo que son creaderos de geckos creaderos de tarántulas creaderos de tortugas reptiles aves etcétera muchísimos más pues estaría perdiendo así que digo yo la verdad no no tengo información al 100% pueden pasar a ver vídeos sobre esto de igual manera aquí en la plataforma y pues les estarán dando mejor información que yo digo yo la verdad pues estoy medio desconectado con lo que es la verdad pues esta ley pero pues digo más o menos estoy entendiendo un poco por dónde va la cosa y pues la verdad se me hace algo muy muy pues estúpido con todo respeto y es tal y que quieren promover no va a ayudar a nada al contrario va a afectar a gente que pues la verdad de eso vive de la reproducción de animalitos y que puedan venderlos como les menciono de legal procedencia pues todo esto les va a afectar digo si de por sí como lo han dicho en otros vídeos y de por sí en nuestro país méxico la delincuencia aumentando ahora pues con todo esto que están prohibiendo gente que vive de eso en los ranchos este pues su familia vive de eso entonces pues obviamente se los quitan de a qué se van a dedicar a lo mejor es fácil decir pues que se dediquen a otra cosa pueden dedicarse a otra cosa así pero si toda su vida han hecho eso han trabajado en eso ahorita que venga una ley muy tonta y pues les quite todo lo que han logrado la verdad no se me hace no se me hace muy lógico entonces pues nada más digo vamos a ver con el paso de los días que pasa ha habido marchas me parece que ha habido dos o tres marchas aquí en la ciudad de méxico y también ha habido en varios estados de méxico yo desafortunadamente por el trabajo no he podido lanzarme alguna de esas marchas pero pues también los apoyo quiero que sepan que a pesar de que pues mi canal es un canal pequeño pues también tienen mi apoyo ahora sí que pues de igual manera este vamos a seguir luchando todos porque pues no no se promueve esta ley ya que pues la verdad nos va a afectar a todos a unos más que a otros pero al final de cuentas nos va a afectar a todos así que pues de igual manera si me faltó mencionar algo pueden ponerme en los comentarios y como les vuelvo a repetir digo no estoy muy bien asociado con el tema ya que pues he entrado a ver notas he visto vídeos y es pues más o menos lo más relevante que se menciona de esta de esta ley que pues la verdad no nos ayuda no nos ayuda a nadie ahora ya para terminar pues de igual manera cabría mencionarles preguntarle a los biólogos zólogos creadores pues qué piensan de esto no qué piensan de esto yo la verdad los que he llegado a ver en entrevistas o en vídeos pues la verdad sí sí están preocupados y enojados y con todo derecho pues por esto que quieren hacer esperemos que no proceda esperemos que al final de cuentas se eche para atrás esta ley y pues puedan seguir este pues los santuarios de animales los zoológicos puedan seguir la reproducción y preservación de pues animales como ya se los mencioné el ajolote que es endémico de mi país de méxico el lobo mexicano ya si recordarán aquí también en la ciudad de méxico también apenas no hace mucho se tuvo nacimientos del lobo mexicano me parece de hecho si no estoy mal no sé si fue en el zoológico de los coyotes corríjanme como les menciono también está lo que es el águila real me parece que también está en reproducción es así hay algunas este cómo se podría decir criaderos donde si llegan a liberar algunas cuantas águilas reales y digo y así es como se preserva en las especies lo que es también apenas hace poco estaba viendo que el bisonte americano está regresando a tierras mexicanas me parece que está llegando allá por pachuca digo la verdad no estoy muy seguro pero ha estado llegando el bisonte americano ya también en manada recordemos estuvo a punto de la extinción también y pues de igual manera se introdujo otra vez y ahora sí que ya lo tenemos nuevamente aquí en nuestro país el gran bisonte americano es un animal hermoso la verdad es uno de mis animales favoritos y pues bueno nada más ahora sí que mencionar todo esto esperemos que pues como ya les dije no se promueva esta ley se vaya para atrás otra vez espero poder ir a la próxima marcha pero de igual manera pues si si se requiere ahí tienen mi apoyo y vamos a seguir apoyando para que esta ley no prosiga un saludo a todos del canal un saludo a todos los que le están echando ganas también los que están luchando fuerte la verdad estamos con ustedes y pues vamos a ver qué pasa ya en un próximo vídeo estaré mencionándoles ya con más información y a más detalle qué es lo que está pasando con esta ley así que pues bueno sería todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo que pasen muy buena tarde